Estos son los salarios que podrían ganar en Tesla México. Tesla es una empresa de automóviles eléctricos y energía fundada en 2003 por el empresario Elon Musk. Desde entonces, la empresa ha experimentado un rápido crecimiento y ha desarrollado una reputación como innovadora en la industria de los automóviles eléctricos. Sin embargo, a medida que la empresa ha crecido, ha habido preguntas sobre cuánto ganan los trabajadores de Tesla. En este artículo, analizaremos los salarios de los trabajadores de la fábrica de Tesla. Los trabajadores de la fábrica de Tesla se dividen en varios puestos, cada uno con diferentes responsabilidades y niveles de salario. A continuación, se presentan algunos de los puestos más comunes y los salarios promedio correspondientes. Operario de línea de montaje, estos trabajadores son responsables de ensamblar los componentes del automóvil y asegurarse de que la línea de producción siga avanzando. El salario promedio para un operario de línea de montaje en Tesla es de alrededor de 15 mil pesos mexicanos por mes. Técnico de mantenimiento, los técnicos de mantenimiento son responsables de reparar y mantener las máquinas y equipos de la fábrica. El salario promedio para un técnico de mantenimiento en Tesla es de alrededor de 18 mil pesos mexicanos al mes. Ingeniero de software, los ingenieros de software de Tesla trabajan en el desarrollo de sistemas y software para los vehículos eléctricos de la empresa. El salario promedio para un ingeniero de software en Tesla es de alrededor de 80 mil pesos al mes. Gerente de producción, los gerentes de producción de Tesla son responsables de supervisar y coordinar la línea de producción en la fábrica. El salario promedio para un gerente de producción en Tesla es de alrededor de 75 mil pesos mexicanos al mes. En resumen, los salarios en la fábrica de Tesla varían según el puesto y la ubicación del trabajador. Los operarios de línea de montaje y los técnicos de mantenimiento ganan salarios promedio de alrededor de 4 mil 500 a 5 mil pesos mexicanos por semana, mientras que los ingenieros de software y los gerentes de producción pueden ganar salarios anuales de hasta 75 mil a 80 mil pesos mexicanos, respectivamente. Además de los salarios, Tesla también ofrece beneficios adicionales a sus empleados. En general, los trabajadores de la fábrica de Tesla ganan salarios competitivos en la industria de la fabricación de automóviles.